Ahora, una cuestión muy curiosa, recientemente también en uno de los locales para ser específico en el de Plaza Fuentes, pues era un día de los que les gusta hace 7 días, fue una semana el miércoles que a mí me tocaba atender 20 de noviembre y el muchacho de Fuentes pues se quedaba solo todo el día. O no recuerdo muy bien qué día era, entonces resulta ser que pues ya a él le tocaba pues mantener todo el día y de ahí cerrar, fue un día que la verdad hubo bastante gente y hubo mucho ajetreo, entonces el muchacho por lo general intenta, como se dice, intenta empezar a limpiar faltando media hora. Entonces pues que es media hora, ya cuando la gente se está yendo, pues él se pone a limpiar los muebles, etcétera. Para esto, pues había un grupo de jóvenes de puertos que por lo general me chocan un poquito porque hay muchos que son muy respetuosos y se creen muy chistosos y andan ahí haciendo, o sea, caen pesados, caen pesados, pero pues uno los tiene que atender bien. Bien, el detalle es de que pues yo no estaba, estaba Arturo y de repente yo estaba en uno de los locales y de repente me llega el mensaje, ¿cómo la ves Rafa? Este, intentaron robar de la propina sabiendo que hay cámara y yo así como que madres y qué, y ya así como que texto de que y qué pasó y ya hablaste con él o cómo y cómo te diste cuenta, o sea, quién fue y que no sé qué. Y ya pues empezó a textear y pues les voy a contar qué fue lo que pasó. Pues mi muchacho se puso a limpiar, pero él veía hacia la recepción y en la recepción pues así, ah, pues de hecho como ven aquí, aquí se ve un, ¿cómo se dice? Este, uno de, de chicles y es uno de propinas, entonces el de propinas está, está en la recepción. Entonces el muchacho estaba limpiando al lado contrario del local y, pero tenía visión hacia la recepción, solamente que le tapaba la pantalla de la, de la televisión. Entonces, ¿qué pasó? Pues él estaba limpiando, pero se dio cuenta que se habían levantado dos muchachos, dos muchachos de sus computadoras a pararse en frente de la recepción. Por lo general, siempre que es lo que hacen, pues se quedan ahí paraditos y pues ya uno va tranquilo o se les ofrece algo y es como que, ¿cómo se dice? Y es como que, ah, pues sí, quiero una coca y bla, bla, bla. Para esto, pues él los vio que se paró, pero a veces se para y están como que viendo que, que piden y que no sé qué y no piden nada y, y ya, se sientan. Entonces, mi muchacho los vio que se pararon, se pusieron enfrente, ya iba a ir para allá y en eso se regresaron. Para esto, a él se le hizo raro. Entonces, él nada más se levantó como que, a ver, a lo mejor no me vieron, se levantó y se paró él enfrente de la recepción como para ver si ya me ven aquí enfrente y ya me piden las cosas. Y ya se habían sentado los muchachos, pero en eso él voltea a ver su propina, su vasito de propina y se da cuenta que le falta un billete. Por lo general es raro que entreguen billetes de propina y él sabía que él tenía un billete de propina. Entonces, en realidad, ¿qué pasó? Lo que pasó es de que cuando ellos se levantaron en las cámaras, ya una vez viendo, se ve como el muchacho se para enfrente, empieza a voltear la cara por todos lados buscando una cámara. O sea, se ve que está como que revisando rapidillo, así como que si hay cámara, nunca ve directamente a la cámara. Que por lo general nos ha tocado ver gente que de repente si llega así, se pone a revisar y es como que se queda viendo la cámara como diciendo, ok, ya me di cuenta que hay cámara, no voy a hacer lo que iba a hacer. A lo mejor iba a ser algo malo, a lo mejor no, quién sabe. Pero se quedan viendo la cámara y este nunca encontró la cámara, que está en un lugar bastante visible, no sé por qué no lo vio. Y pues se le hizo fácil meter la mano y agarró el billete de 20 junto con otras moneditas, ¿no? El billete de 20 junto con otras moneditas y se fue a sentar mientras que su amigo también estaba así como que viendo, así como que, y como que para echarle aguas de que, de que, ay mira. Y ya pues se sentaron, entonces mi muchacho se dio cuenta de esto y cuando se dio cuenta de eso dijo, no, ya sé, pues fueron los dos que estaban aquí. Y inmediatamente él se mete a ver las cámaras porque ellos tienen acceso a las cámaras para cualquier situación de estas, justamente. Y ya empieza a revisar y sí, efectivamente es clarísimo cuando el muchacho este mete la mano a la cajita de propinas y saca el billete y todo eso. Y él dice que la afronta, que la afronta este al que se robó la propina cuando ya justamente se van yendo y que le dice, Oye, ¿puedes regresarme el dinero que te robaste? Y que le dice, no, ¿cómo? ¿Qué dinero? ¿De qué hablas o qué? O sea, haciéndose güey. Y ya le dijo, y ya le dijo, no, ¿te vas a hacer güey? Pues aquí está. Y le enseña el celular con la cámara, pues no te diste cuenta pero tenemos cámara. Y aquí está y le pone el video y así, y que el morro ya se puso así como que, ah no, no, disculpa, que no sé qué. Pues es que era, es que era para comprar unos pulparindots. O sea, para comprar un dulce que le faltaban cinco pesos. Pero dices, no mames, o sea, ¿por qué agarras dinero que no es tuyo para comprar algo para lo que no te alcanza? O sea, ¿qué excusa tan pendeja es esa, no? Entonces, que ya le, que le, que le había dicho que regresara y el morro se puso así como que, no, perdón. Ya así como que, ya así como que, ay no, este, lo siento y que no sé qué. Y que le dijo, ah, no, que no sé qué. Le dijo, voy a ser más duro con, hasta eso, siento que mi muchacho, mi empleado, lo manejó muy bien. Porque fue así como que, no, si quieres ya ni me lo regreses. Entonces, vete así, para que sepas lo que hiciste y, pues, que sabes que está mal y que no sé qué. Llévate el dinero, no hay bronca. Pero cuando vengas, te vamos a tener bien vigilado. Y te vamos a, este, y te vamos a tener, obviamente el güey no va a volver a ir. Pues se acaba de robar de un local propina, dinero directo. Entonces, es como que, como que no. Entonces, pues, yo ya hablé con mi muchacho. Él me contó todo lo que pasó y todo, le dije, muy bien, la verdad, lo manejaste bastante bien. Este, porque él me decía, él estaba furioso. Él sí, en un momento sí me dijo, es que hasta me daban ganas de, 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 de pegarle o como de agarrarlo. Y órale, a la chingada vas pa' afuera, ¿no? Pero que se calmó porque yo ya he hablado con él porque tiene un temperamento un poquito explosivo, ¿no? Entonces, le he dicho, ha aprendido mucho a tratar a gente que es nefasta, la verdad. Entonces, lo ha hecho muy bien. Y, pues, nada, me contó todo esto en muy tranquilo, ¿no? Pues, ni modo. Y le digo, ya ves, este, para eso sirven las cámaras. Ya le hago un anuncio a todos mis muchachos de que tengan cuidado. Lo que pasó, pues, de que estén atentos. De que cuando entren al baño, aunque sea 30 segundos a orinar, que traigan el teléfono con la cámara para ver si alguien se acerca a la recepción. Entonces, que tengan todo ese, ese tipo de precauciones. Lo bueno que, efectivamente, como él dice, pues, lo bueno que fue un billetito de 20 pesos. A lo mucho fueron 25 pesos. De ahí no pasa nada. Malo fuera de que se tratara de llevar algo, algo de, de, de gran valor, ¿no? Pero, bueno, ya preparados con esta situación, pasó, pues, el, el, de los casos, fue poquita propina lo que se llevó. Este, de ahí en fuera, pues, yo al día siguiente también le mandé mensaje a los de la plaza. Mira, ahí te va el videíto de este muchacho. Es este muchacho, este, para que, por si se lo quieren mandar a los otros locatarios, para que lo tengan ubicado y que tengan cuidado con la, con la gente que entra, ¿no? Entonces, pues, ya mandé eso y, pues, ahora sí a investigar quiénes venían con él. Porque fue el que robó y el muchacho que le estaba tirando esquina. Aparte de ellos, dos venían con otros, dos muchachos, venían, sí, con otros dos muchachos. Entonces, pues, les quitamos punto, les quitamos tiempo y había otros tres muchachos con los cuales hablaban. Pero esos tres muchachos, yo los tengo bien ubicados y tienen bastante tiempo yendo. Como que nada más se agarraron de amistad ahí por, por estar ahí. Aunque se fueron juntos, entonces, sí se han de conocer de afuera. Pero, no creo que hayan tenido esa intención. Porque estos otros tres muchachos, les digo, tienen más de un año yendo. Y, la verdad, se han portado muy bien hasta dentro de lo que cabe. No he tenido ningún problema con él. Entonces, se me hizo raro. Y, ahí es donde ya entré como en modo investigador. A ver, ellos hicieron algo, ¿no? Solamente estaban hablando con ellos como que bien X. Solamente los dos que robaron venían con otros dos. Fueron los cuatro que llegaron juntos. Y los otros tres llegaron despuesito de ellos. Pero, al parecer, se conocían, ¿no? Entonces, pues, así, básicamente, está la historia de que intentaron robar propina. Este, pues, la verdad, pues, no es mucho lo que se robaron. Pero, bueno, por lo menos estamos preparados. Fue un pequeño incidente. Y, pues, estamos preparados para evitar este tipo de cosas, prácticamente. Entonces, la verdad, dentro de lo que cabe, no hay un mal, este, por cual preocuparnos. ¡Suscríbete al canal!